Noticias del Táchira La atención de los colombianos y las colombianas depende de Colombia El combustible para sus transportes, para sus gandolas, sus tractomulas Se lo tiene que dar Colombia El manejo del carbón es Colombia Usted quiere que me sacaron por acá, ahora va a pagar impuestos Nos tienen destrozadas las carreteras Y como Willington Viva Baiter me pide a mí Gobernador, está dañada la vía de Orope a la fría de la fría Puente Zulia Ah bueno, pero es que eso lo hicieron los compatriotas boliburgueses estafadores de Colombia Los satanderistas estos que acaban todo el tiempo las carreteras Noticias del Táchira